Esto es solo un fragmento para que escuchen y para que vean algo también. Y el enfermero tenga que decirle que no tiene jeringuilla, que no tiene rácula, que no tiene mollo, que no tiene tipo de venoclisis, que no tiene paladrapo, que no tiene sonda folia, que no hay bolsos para sangre, que no hay solución salina, que no hay zinc y el lactato, que no hay manitol, que no hay destrozo al 5%, que no hay tapete de mazander en un tipo, que no hay sutura, que no hay guantes. Y entonces lo que nos dirigen nos dicen que eso no se lo podemos decir al pueblo. Que no le podemos decir al pueblo no hay, que no hay otra alternativa. Y estoy hablando para todos. En lugar de irse al pueblo que yo... ¿Están oyendo? Cuando aquí hay de todo. Solución salina, destroza, de todo. Gazas. De todo. De todo, de todo, de todo, de todo. De todo lo que necesiten. Y si falta algo, pues lo traen. Lo traen cuando lo pidas. Para remover suturas, hay de todo. Hay de todo. Aquí hay de todo. Para que vean, para que después digan. Para que después digan. Para las personas que tienen traquestomía, las ondas. Las personas que tienen tubos para alimentarlos. Alimentos de diferentes tipos, con diferentes calorías. Aquí está. Todo está aquí. Estas máquinas van a afectar para los pacientes. Medias de todo. Esto es para que a los pacientes no les salgan coágulos de sangre. Se les ponen en las piernas con su máquina. Y los canisters. ¿Ven que aquí hay de todo? Esto es patria y vida. La impotencia médica cubana ya no da más. Es una decadencia. Esto es para que aprendan y para que vean. Esto es libertad para el pueblo cubano. Libertad para mi pueblo que sufre. Patria y vida. Ident statements. 8 7 8 8 9 9